De los cuatro pacientes tuvimos un alta, el paciente reportado menos grave se curó y por la evolución de las lesiones se decidió dar alta y seguir por consulta. Dos pacientes graves con estabilidad hemodinámica y de las lesiones se curaron hoy y hasta ahora no han tenido ningún tipo de complicación. Y el paciente que está reportado crítico extremo, que en días anteriores había tenido inestabilidad hemodinámica, tiene cierta estabilidad, aunque continúa reportado crítico extremo con toda la repercusión de esas lesiones graves. en su organismo y a la expectativa de su evolución.